Yo tenga que pagar un salón, algo para decirte sin de todo, a la ansia de volar más rápido. Seré quien odio por triunfar, llegando tu vida al pasar, en la verdad. Seré quien odio por triunfar, un salón, algo para decirte sin de todo, a la ansia de volar más rápido. Seré quien odio por triunfar, llegando tu vida al pasar, un salón, algo para decirte sin de todo. Seré quien odio por triunfar, un salón, algo para decirte sin de todo, a la ansia de volar más rápido. Echando a las palomas, paz. Gracias. 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 Gracias.